¡A bailar con las castesinas de Cajamarca! ¡Arre caballo, arriba saino! ¡A pa' un camarga vamos llegando! ¡Arre caballo, arriba saino! ¡A paucamarca vamos llegando! ¡Es alegría, fiesta del pueblo! ¡Qué buena banda sigue tocando! ¡En la retreta que esté tomada! ¡Bailen alto, todos bailando! ¡Así, Guillermo Arias, por Paucamarca! En esta noche se alegran todos, el hombre pobre y el forastero En esta noche se alegran todos, el hombre pobre y el forastero ¡Es alegría, fiesta del pueblo! ¡Están sirviendo rico puchero! ¡A mis compadres, su rica chicha! ¡Arroz con papas, su lleno entero! ¡A bailar a Cines Arias, Inelia Ponte! Así tocando en mi guitarra Yo les ofrezco mi cancionero Una tonada bien movidita Unos versos de amor primero Para que bailen con alegría ¡Taranteadito como el acero! ¡Suscríbete al canal!